En la sesión, primero de todo, me sumo a los agradecimientos a la organización y al equipo técnico por hacer posible este evento. En esta primera sesión de la tarde vamos a tratar las cuestiones relativas a la protección de datos, a las legislaciones y a las normas también relativas a esta cuestión y, por supuesto, también a debates prácticos sobre todos sus límites y sobre todos sus potenciales. Todas estas son cuestiones fundamentales cuando estamos tratando sobre la elaboración de bases de datos que, evidentemente, pueden incluir información sensible y hay debates abiertos sobre cómo debe ser el tratamiento de estos datos personales, etc. No voy a extenderme con la presentación porque, para hablar de ello, contamos con tres grandes especialistas en la materia y, además, también tenemos un tiempo limitado y la mecánica de esta sesión está pensada para que cada uno de los ponentes pueda hablar unos 15 minutos y, posteriormente, pues seguramente suscitan muchos temas de debates y que podamos tener unos minutitos para plantear preguntas con el público y que podáis participar. Así que voy a dar la palabra primero a Aries Reiber y ahí voy a presentarlo. Él es abogado y experto en protección de datos. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Cambridge y Londres y también ha cursado estudios de máster en la Universidad de Stanford. A través de MAITPU actúa como responsable de la protección de datos para muchas organizaciones, entre las que se encuentran empresas de publicidad, desarrollo biomédico o del ámbito del turismo, así como organizaciones gubernamentales, universidades, instituciones históricas, entre otras. Supongo que ahora nos lo podrá explicar también mejor. ARI cuenta, además, con diversas certificaciones en materia de protección de datos y privacidad y ha publicado en revistas como Oxford International Data Protection Law o Journal of Data Protection and Policy, entre otras revistas. ¿Tienes la palabra, Ari? Muchísimas gracias. Me gustaría empezar un poquito con la dimensión personal. La persona que veis en la imagen es mi bisabuelo, David Weinstock. Se le llevó a Buchenwald en septiembre de 1939. Era ciudadano polaco desnaturalizado que vivía en Austria. O sea, había perdido su ciudadanía, le retiraron la ciudadanía. Y junto con 1.050 otros hombres polacos que vivían en Viena, fue llevado a Buchenwald. De ese grupo, 440 fueron llevados al Museo Austríaco de Antropología. Y allí se les fotografió y se les midió. Le vemos aquí, en la imagen, que se está midiendo su cráneo. A mí me resulta doloroso ver a este hombre educado, un ser humano digno. Y aquí se le está midiendo para la posteridad, para el nombre de la pseudociencia. ¿Por qué os enseño esta foto? De los 440 hombres que fueron llevados a un estadio, allí se les tuvo mientras se desmedía. 25 sobrevivieron. Él no. Él murió dos semanas después de esta foto. Fue asesinado en Buchenwald. ¿Por qué os cuento todo esto? Primero porque, bueno, todos somos humanos. La memoria, el derecho, yo llevo su nombre. Somos seres humanos. Y esto me lleva también al primer punto que os quiero contar. Los datos, los datos que permiten que se perpetren atrocidades, genocidio, asesinato, encarcelamiento, todas esas cosas horrorosas de las que hablamos aquí hoy. Esto a veces también forma parte de la memoria, la historia, la justicia, la curación. Y lo que vemos es que muchas veces estos datos son como una espada de doble filo. Se utiliza para perpetrar la atrocidad, pero luego se puede reutilizar, recaptar, se puede volver a utilizar dentro del proceso de sanación. Esto para mí es algo muy emotivo, para mí, para mi familia. Para mucha gente tiene como 300 descendientes vivos en estos momentos. Bueno, no estoy aquí para hablar de la sanación y la curación, sino de la protección de datos. O sea que a eso voy. Lo primero que quiero decir, y luego lo expandiré, es hablar del uso doble, dual, de los datos. Tomar fotos si queréis, pero estaré encantado luego de haceros llegar la presentación si queréis. En 2016-2017, la Comisión de Protección de Datos irlandesa inició un proyecto para intentar educar a los jóvenes, a los niños, sobre la protección de datos. ¿Por qué es importante? Los niños realmente no pillaban de qué iba eso, qué es eso de la privacidad, la protección de datos, qué más da. Y esta Comisión de Protección de Datos irlandesa produjo como un flyer, un folletito para los profes, para que enseñaran por qué es importante esto a sus niños. Esto es parte del material que compartieron. Esto es un pantallazo, es simplemente para los que no lleguéis a leer. Pone, ¿cómo se pudo dar el holocausto a tal escala masiva? ¿Cómo las autoridades nazis sabían exactamente quién era un judío? ¿Cómo se capturó a los judíos? ¿Cómo consiguió el Tercer Reich identificar zonas de población judía popular? Entonces presentaron la importancia de todas estas preguntas. Y la respuesta en todas era a través de los datos. Y eso es cierto. Es cierto, pero podemos dar una respuesta más completa. Y la respuesta es que la gente holandesa los entregó, los denunció, que los pusieron en trenes holandeses, con conductores holandeses. Y esta gente fueron juzgados con jueces 80% holandeses. En fin, es fácil echarle la culpa a los datos, lo que David Fraser llama enmascaramiento. No, no fueron. Entonces los jueces holandeses, ¿verdad? Fueron los datos los que mandaron a los judíos. No, no, vamos a dejar las cosas claras. Vemos la cara más importante de los judíos holandeses, quizá la víctima más conocida del holocausto, Anna Frank. Los datos, a ver, esto es simplemente un comentario de por qué hay esta tensión entre la protección de datos y lo que, bueno, esta tensión entre el recuerdo y el olvido. Cuando vemos que los datos se destrozaron durante el holocausto, es forma parte de la atrocidad. Rudolf Heist en Auschwitz, se sabe que, bueno, hay, bueno, no quiero llamarlo en su autobiografía, pero bueno, en su diario, antes de que se le colgara, él habla de la destrucción sistemática de datos de todos los grandes eventos para evitar que se creara memoria, para evitar que luego se hiciera justicia. O sea, sistemáticamente destrozaron datos. Por eso es importante incluso hoy tener una cifra exacta de víctimas o sus nombres. Lo hemos oído de Alexander Bahámin de Ayed Bashem. Ellos, bueno, yo os he dado el ejemplo de mi bisabuelo, ¿vale? Él tiene 300 ítems en esa base de datos en Ayed Bashem. Es imposible triangular datos. No se puede. Otro ejemplo, claro, de la dificultad de conseguir justicia y memoria cuando no hay datos, en la ausencia de datos, es Belsage. 600.000 personas fueron asesinadas en Belsage. Aproximadamente dos sobrevivieron. Rudolf Freider murió en el 46. Jaime Hilschmann fue el único superviviente que pudo testificar en todos los juicios de Belsage. Por eso Joseph Hovelbant, el comandante del campo, se le juzgó en los 60 y hubo una sola persona. Fueron 600.000 personas las víctimas mortales. Solo una persona fue condenada por ayudar al asesinato de estas personas. Me gustaría acabar con esta idea del dato como espada de doble filo con esta imagen. Volvemos a los holandeses. Este es Karlsruhe, en su uniforme del P-Mart. Se descubrió que era un cuarto judío, o sea que se le liberó del campo de concentración y se hizo trabajador de la resistencia. El 27 de marzo del 43, sus compañeros de la resistencia hicieron esto. Trabajaron en el archivo de datos, en el censo. Se cargaron la sala, la quemaron, o sea, la destrozaron. Y pagaron luego a los bomberos para que lo arruinaran todo con agua. Porque era una forma de encontrar a los judíos, utilizar todos estos datos del censo. O sea, el censo les estaba dando datos de quién eran los judíos. O sea, no tenían que buscarlos. Los judíos iban al censo, el padrón y ya está. Así que se cargaron la sala. Fue súper efectivo, pero no. Porque había una sala donde tenían pruebas de todo. Es una pena, ¿no? Es lo que decimos siempre, hacer un backup, hacer un backup. Estos hicieron un backup, condenados. Así que los holandeses tenían todo, hecho un backup, una copia de seguridad. Así que esto, los doce murieron, incluyendo a Karl, que es una de las pocas personas de uniforme de Wehrmacht, que se les reconoce como justo entre las naciones. Y me lleva a esto al siguiente punto, que es este. La justicia, la memoria y la sensibilidad, la delicadeza de los datos, que hablaremos luego. Vamos a pasar a esto. El segundo mensaje. La justicia y la memoria siempre tienen que estar por delante de la protección de datos. Esto es duro. Y voy a intentar explicar cómo hacemos esto técnicamente con la GDPR, que todos sabemos lo que es la GDPR. Pero de momento lo digo así. La justicia y la memoria, de momento lo pongo todo junto porque solo tengo 15 minutos, no tres horas. Y ya sé que son menos de 15 ya. Siempre van por delante de la memoria. Tienen que tener prioridad sobre la privacidad. Este es un caso famoso, creo que lo conocerán. Es del 2008, en la prisión, en donde hay un chivato que habló de las torturas de los prisioneros en Abu Ghraib. Bueno, hay una gran película que deberían poder ver. Esta es otra de las imágenes de esta persona. Es inocente completamente, es un civil inocente. Y lo que ocurrió es lo siguiente. Este chivato, un miembro de las fuerzas americanas, dijo que, bueno, esto era así, esto lo publicó. Había imágenes, 40 fotos más o menos, y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos intentó bloquear la publicación de las fotos. Bueno, se fue al Corte de Apelación, al Tribunal de Apelación, y dice, hay que publicarlas. Esto tiene que mostrarse al mundo. El Departamento de Defensa dijo, ¿y qué tal con la privacidad de las víctimas, la de esta persona, por ejemplo? Y la Corte dijo, él pidió que se le diera una intimidad de privacidad, ¿por qué se la piden usted? No, no lo pidan, que él lo pida por sí mismo. Otro punto muy importante. La privacidad, bueno, esto es lo mínimo. Hay un elefante en la sala aquí. Hay un elefante en la sala, y este elefante es que está estructurado a prisioneros, gente inocente. La privacidad está pequeñacida por el tema que ya tenemos aquí, el tema, en este caso, estructura ilegal. Y en tercer lugar, otro punto interesante a destacar es que es, bueno, aquí le llaman Louis Brandeis, que fue el autor de la principal ley, que es el derecho a la intimidad, y él inventó la intimidad y la privacidad, y dijo que, y cito, la luz del sol es el mejor desinfectante. Llegó a la Corte Suprema y fue el campeón de la transferencia, de hacer que todo saliera a la luz. Esto es lo que trae la luz, esto es lo que trae la verdad a la luz. Louis Brandeis, una persona muy importante. Y, bueno, aquí tenemos unas fotos un poquito que nos van a alterar un poco, ¿no? Se dijo al Departamento de Defensa, no piden privacidad, no piden intimidad. Por cierto, en 1945, cuando las fuerzas amigas americanas, el Departamento de Defensa, liberaron Buchenwald, tomaron ustedes fotos también. Y necesitamos estas fotos, porque ustedes las publicaran para que todo el mundo las pudiera ver. Y no les preocupó en un momento la intimidad de esta gente, porque el tema era tan importante que, bueno, rompió la importancia de cualquier tipo de intimidad. Esta es una foto desde Buchenwald, del día de la deliberación. Este hombre está completamente desnudo, y claro, el Departamento de Defensa publicó esta imagen, porque no importa, los vemos, bueno, en los campos de concentración. Se le pidió que, estaba vestido, y se le pidió que sacar la ropa, porque es tan importante ver en qué condiciones estaban, se morían de hambre. Por ahora, en la izquierda, tenemos otra imagen de señoras desnudas, una de las pocas fotos que tenemos del comandante del campo de Auschwitz, mujeres que caminaban hacia la cámara de gas. La gente moría con el fin de poder esconder una cámara dentro y fuera de Auschwitz, en donde se tenía la comandancia. Estas fotos son de importancia épica para la justicia y el recuerdo, y la curación y la verdad, y la privación de los datos. No importa en este contexto. Este es el segundo punto que me gustaría destacar. Un par de minutos más para hablar acerca de la adopción, de cómo podemos llegar allí con GDPR. No sé si todos seamos practicantes de la GDPR, esta es mi especialidad, y de otras personas en el panel. Sé que de tal vez hablaremos de esto. Y voy a centrar en un punto aquí. Y voy a sugerir lo que se llama el interés legítimo. El artículo 6.1.f. en el GDPR dice que donde hay un interés en la edición, un interés legítimo, el caso de Rígas y otros que explican qué es el interés legítimo, pues ahí queremos llegar a las legalidades y tecnicalidades, todo el tema específico. Pero diré, por un momento, hay un interés legítimo en publicar estos datos. Lo que acabo de decir ahora puede impactar en algunos contextos. La gente quizás no esté de acuerdo en muchos archivos, muchas instituciones, muchas colecciones de datos importantes, vieron que era imposible de creer. Creen que los datos se tienen que proteger, a no ser que alguien pueda consentir a que estos datos se publiquen. Discutí y seguiré discutiendo ante el Tribunal Superior de Justicia Americana que esto se ve empequeñecido, el interés legítimo a la hora de proteger la privacidad de los individuos se ve empequeñecido por la importancia y el interés legítimo de publicar estos datos, esta información, con el fin de ilustrar lo que estoy diciendo. Y asumo que todo el mundo está de acuerdo, estamos aquí porque nos importa la memoria, esto nos parece intuitivo. Para los archivos de Aros en decenas de años, esto no se aceptó y hasta la fecha ya lo discutíamos. Antes de ver, muchas instituciones no están de acuerdo en absoluto con todo esto. Voy a compartir evidencia anecdótica al respecto. He discutido con el Museo del Holocausto, con un montón de centros e instituciones y he hablado con muchos sobrevivientes del Holocausto también. ¿Cómo se sentiría si estos datos se publicaran acerca de que sus registros y fotos se publicaran? Han tenido cero quejas, ni una, ni media. El archivo de Aros también está en línea. ¿Cuántas quejas hemos recibido al respecto? Ni una, ni una. Ni una. Nadie le importa que esto se haga. No es que no le importe. Bueno, sí que les importa mucho, pero que deberían publicarse, dicen, tanto como se pueda, tan amplio y tenido como se pueda, y podría demostrarlo. Y para eso, aquí tengo una cita. No, no la tengo. Aquí, esto lo dice Elie Wieser, que no necesita presentación. Dice, los sobrevivientes querían comunicar todo a los vivos. Es un interés legítimo de esta gente, de sus sobrevivientes, de sus familias, herederos y de la sociedad, que se sepa el máximo posible, que se publique y con la máxima amplitud. ¿Cómo lo haremos? No lo sé. Tengo detalles, pero no os puedo contar ahora mismo. Gracias. Gracias, Ari. Gracias. Ahora vamos… Voy a pasarle la palabra ahora a Antonio González Quintana y a presentarlo. Él es licenciado en Historia, diplomado en Archivística y Documentación y miembro del Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado. Ha sido subdirector general de Archivos en la Comunidad de Madrid entre los años 2010 y 2018. Anteriormente, entre otros destinos profesionales, ha sido director del Centro de Información Documental de Archivos del Ministerio de Cultura, jefe de la Unidad de Coordinación de Archivos Militares del Ministerio de Defensa o director del Archivo de la Guerra Civil en Salamanca. Es miembro del Comité Ejecutivo en la sección de Archivos y Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos. También ha sido profesor asociado en la Universidad de Salamanca y tiene en su haber numerosas publicaciones sobre los archivos del Movimiento Obrero o sobre el derecho al acceso a la información, entre otras. Es autor del libro Políticas Archivísticas para la Defensa de los Derechos Humanos y también es coeditor y coautor de Archives and Human Rights, publicado en Robledges el año pasado. Cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Estoy muy contento y feliz de participar en este encuentro y tengo que estar agradecido al Observatorio de Políticas Europeas de Memoria y a la Universidad de Barcelona y, por supuesto, a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática por haberme invitado a participar. Bien, acceso a la información, derecho a la verdad, derecho a saber, por un lado, y respeto a la vida privada por otro. En esa aparente dicotomía se resume un conflicto que está presente desde hace ya muchos años en la práctica diaria del trabajo de los archiveros, de los archivistas. Un trabajo que afrontamos desde la necesidad de conciliar el derecho de acceso a la información con la protección de datos. Colisión entre dos derechos fundamentales recogidos ambos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 19, libertad de expresión, por tanto, libertad para recabar, recibir información correcta y veraz. Frente, artículo 12, respeto a la vida privada de las personas, inviolabilidad de la correspondencia que después tendría su desarrollo posterior para ampliarlo más allá de la correspondencia postal, como es lógico con los cambios tecnológicos acaecidos. En esos dos artículos, siempre los archiveros, sobre todo, los archiveros que hemos trabajado con materiales relativos al pasado reciente, pasado traumático, memoria histórica, siempre nos ha quedado mucho más simpático el artículo 19 que el artículo 12. Y siempre hemos entendido que todo esto de la protección de datos venía a ser un obstáculo más en los múltiples obstáculos que habíamos venido observando a lo largo de nuestra vida para acceder a la información sobre la violación sistemática de los derechos humanos en España. Y esa misma percepción se tiene en países que han tenido una transición similar o parecida a la nuestra. En ese conjunto de obstáculos, la aparición de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal del 99, recuerdo que cuando ampliaba a toda la vida de la persona la protección de sus datos personales, aquello supuso colapsar el artículo famoso de la Ley de Patrimonio Histórico de que los documentos eran accesibles pasados 50 años de su producción o 25 de la muerte de la persona si era conocida esa fecha. Ahora no, ahora ya nos podíamos ir a que alguien podía estar vivo con 100 años o con 90 años y como la ley protegía toda su vida sus datos de carácter personal teníamos que tener cuidado con su obligación. La aparición del llamado derecho al olvido llamado por la propia Regulación Europea de Protección de Datos muchos archiveros la interpretaron sobre todo aquí en España como la puntilla final a este conjunto de obstáculos insalvables para la accesibilidad a la información para el conocimiento de la verdad. Solo faltaba que ahora se puedan eliminar documentos a la carta porque el artículo 17 del reglamento habla de la supresión de datos la eliminación de datos entre comillas derecho al olvido en la traducción en español recuerdo que la traducción corresponde a un texto original en inglés que habla del right to be forgotten que no es lo mismo el derecho a ser olvidado a que me olviden que el derecho a olvidar que es algo completamente diferente yo quiero olvidar que pertenecía a falange española de las HOMS y me presenté como candidato como alguien ha pretendido hacer por cierto no es un mero chascarrillo sino que es un ejemplo real bien yo lo que voy a tratar de plantear es que hay una aparente dicotomía si lo analizamos con frialdad y con rigor los dos derechos son perfectamente compatibles y creo que la legislación europea que es un avance en derechos humanos no implica lo que se ha querido ver por algunos esa capacidad de diseñar una biografía personal a la carta olvidándome de lo que yo quiero que no se sepa de mi vida y fortaleciendo los aspectos positivos de mi currículum este desarrollo del artículo 12 de la de la declaración universal el que habla del respeto a la vida privada tiene un desarrollo posterior importante en el marco del derecho internacional de los derechos humanos yo empezaría refiriéndome a la conferencia de Teherán que se produce en el año 1968 20 años después de la aprobación de la declaración universal de los derechos humanos para hacer un balance de esos 20 años pasados y a la vez para plantear nuevos retos de futuro en la protección de los derechos humanos y uno de los retos que se plantea es precisamente el de la limitación del uso de las tecnologías o la intervención para que el uso de las tecnologías que empezaban a desarrollar a finales de los años 60 no fuera utilizado contra los derechos humanos bien el colofón de ese movimiento que empieza en Teherán en 1968 sería en mi opinión el reglamento general de protección de datos de la Unión Europea de 2016 que entró en vigor en el año 2018 y habría que entenderlo como tal vamos a poner coto al uso a la capacidad que las nuevas tecnologías permiten para usar contra los ciudadanos sus propios datos personales bien sea por las empresas privadas o bien sea por los propios estados en labores de vigilancia o de actividades parapoliciales o policiales en este sentido yo creo que es un avance la regulación europea y para ejemplificar que no hay esa contradicción real yo me iría a la figura de Louis Joanet Louis Joanet fue precisamente el padre de los primeros informes que Naciones Unidas a partir de la conferencia de Terán va a realizar sobre la limitación del uso de la informática en el manejo de los datos personales que puedan ser utilizados contra las personas y hace un informe en el año 1983 pero también es el padre en el año 1978 de la legislación francesa sobre libertades e informática y sobre la regulación del acceso a la información en el país en Francia con su ley del 78 recuerdo que entre el 78 y el 80 en Francia se producen varias leyes muy importantes que afectan al tema del acceso a la información y a la protección de datos personales frente al abuso informático paralelamente Louis Joanet sería el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la verdad el derecho a saber y la lucha contra la impunidad los principios Louis Joanet para combatir la impunidad son esenciales en la promoción del conocimiento de la verdad y son el primer documento oficial de un ente en este caso un relator especial de Naciones Unidas que hablan de la importancia de conservar los archivos y usar los archivos para ese conocimiento de la verdad y para ese conocimiento de lo que pasó con mi familiar con mi amigo con mi pariente y que era una demanda generalizada conocer la verdad en las sociedades traumatizadas especialmente yo creo que Joanet al haber sido relator de Naciones Unidas para la lucha contra la impunidad y al haber sido relator de Naciones Unidas contra el abuso de la informática en el uso de los datos de carácter personal ejemplifica que son dos derechos perfectamente compatibles y que suman no restan ni se enfrentan irremisiblemente el uno al otro quizá en el ámbito de las sociedades que han vivido un pasado traumático tengamos que hacer hincapié especial en el predominio de la lucha por el derecho de acceso y quizá un poco relegado ha quedado el aspecto de la protección de datos de carácter personal pero es que recuperar la memoria histórica ha significado en muchas ocasiones rescatar del olvido los nombres de las víctimas de la represión y de las violaciones de derechos humanos nos lo comentaba hace un momento muy especialmente en los casos de desapariciones forzosas los nombres de los ejecutados y enterrados en fosas comunes o en cualquier lugar sin identificación se han reclamado se han exigido que mi nombre no se borre de la historia es la frase recogida en la carta que Julia Conesa envía a su familia poco antes de ser ejecutada en Madrid y que luego ha sido usada como título de un documental y como lema de la campaña de recuerdo de las trece rosas trece jóvenes comunistas fusiladas en el cementerio de Almudena de Madrid en la inmediata para que sus nombres no se borren de la historia era la reivindicación que mi nombre no se pierda en la historia es también el lema del proyecto todos los nombres que propone la construcción de una base de datos de represaliados del franquismo en Andalucía Extremadura y Norte de África que cuenta con más de 100.000 microbiografías en el año 2021 y expresiones muy parecidas a estas las encontramos en otros países o lugares que han sufrido situaciones similares desde que en 1954 el museo Yad Basen del que nos han hablado ampliamente en Jerusalén se planteara como objetivo recopilar los nombres de las víctimas del holocausto el esfuerzo de recogida y difusión de los nombres de las víctimas de crímenes de lesa humanidad ha caracterizado las políticas públicas de memoria la sala de los nombres de Yad Basen con más de 4 millones de hojas de testimonios es quizá el ejemplo más emblemático pero hay muchos más así el muro de los nombres en Villa Grimaldi en las afueras de Santiago de Chile en homenaje a las personas detenidas desaparecidas ejecutadas o muertas como consecuencia de la tortura en ese centro clandestino ahí están grabados en piedra los 241 nombres de las víctimas fallecidas allá recordemos que uno de los objetivos de las numerosas comisiones de la verdad en América Latina ha sido generalmente y el ejemplo fundamental son las comisiones Rettig y Vallech en Chile construir un listado completo de las víctimas nos hablaba Silvia esta mañana de que ese también ha sido el objetivo de la CONADEP en Argentina la comisión presidida por Sábato y recordarlas y rendirles homenaje la confección de un registro único de víctimas en Colombia que ya lleva más de 9 millones y medio de personas registradas es uno de los objetivos en los acuerdos de paz y también estaba presente en la ley de víctimas y restitución de tierras del año 2011 todos los nombres es el portal como decía de la asociación andaluza que trabaja por el reconocimiento pero también el ministerio de cultura ha producido portal de víctimas de la guerra civil y se han producido múltiples listados de víctimas en esencia dar a conocer los nombres se ha considerado como algo positivo como algo que también las víctimas demandaban y que las víctimas querían como nos han comentado en la intervención anterior yo quisiera aprovechar esta ocasión que tengo para hacer también una mención aquí a la importancia de instituciones como Memorial en Rusia que ha sido beneficiaria del premio Nobel de la Paz de 2022 junto con Alex Bialitsky de Bielorrusia y con el Centro para las Libertades Civiles en Ucrania Memorial que se ha dedicado a recuperar los nombres de las personas afectadas por la represión stalinista por la represión del comunismo es el ejemplo más importante de una agresión a un archivo de una ONG en los últimos decenios por parte del gobierno de su país en este caso del gobierno ruso saben que se derró se ha perseguido a la institución y se le ha limitado en todas sus actuaciones pues bien yo creo que la actitud de los de los legisladores europeos a partir de 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 la conferencia de Teherán en la protección de datos culmina quizá con ese artículo controvertido del que voy a hablar un poquito para terminar mi intervención quisiera decir que la reacción de los archiveros ante la aparición del derecho al olvido en la legislación europea es realmente extraordinaria cuando en el año dos mil dos mil doce se presenta el primer borrador del reglamento europeo de protección de datos y los archiveros franceses se dan cuenta de que hay un artículo que habla de la posibilidad de supresión de los nombres y de los datos personales a petición de los interesados ponen el grito en el cielo porque se consideraba que aquello podría hacer que desaparecieran de la historia prácticamente todos los datos que se quisieran borrar voluntariamente la reacción de los archiveros sobre todo en estas dos asociaciones que aparecen en la pantalla y que vamos a ver a continuación la asociación de archiveros franceses y la asociación nacional de archiveros de Italia haciéndose eco de las recomendaciones que el Consejo Internacional de Archivos ha venido haciendo como veíamos en la diapositiva anterior si han tenido ocasión de analizarla en sus principios básicos sobre acceso en su código ético de Pekín y en su conjunto de principios básicos sobre el papel de los archiveros en la defensa de los derechos humanos siempre planteando la protección de la privacidad pero también el libre acceso y haciendo equilibrios entre ambas cuestiones la movilización de los archiveros recuerdo una campaña en change.org que consiguió más de 50.000 firmas movilizó también a las autoridades francesas que convocaron en el Consejo Europeo de Directores Nacionales de Archivos una reunión para mantener una posición conjunta ante el proyecto de reglamento europeo y esa actuación ese lobby que se fue montando consiguió que al final se aprobase lo que podríamos llamar la excepción archivística que me parece enormemente importante el reglamento de protección de datos de la Unión Europea efectivamente en su artículo 17 dice que el interesado tendrá derecho a que el responsable del tratamiento suprima los datos personales que le conciernen y se abstenga de darles difusión en las siguientes circunstancias datos que ya no son necesarios el interesado retira el consentimiento el interesado se opone al tratamiento o el tratamiento no es conforme con el propio reglamento pero al final ese mismo reglamento introduce la excepción archivística que viene a plantear que como vemos en la siguiente diapositiva los apartados 1 y 2 de este artículo 17 que acabo de leer no se aplicarán cuando el tratamiento sea necesario con fines de archivo para interés público fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos de conformidad con el artículo 89.1 ese artículo 89.1 vendría a plantear cómo se tiene que hacer todo todo ese trabajo pero me interesa destacar principalmente el considerando 158 que hace el reglamento que recoge dos principios que para mí son importantísimos el del deber de archivo y el de la posibilidad de conocer la verdad de las graves violaciones de derechos humanos sin ningún tipo de límite ese considerando que está en el preámbulo del reglamento dice que este reglamento también debe aplicarse al tratamiento de datos personales realizado con fines de archivo teniendo presente que no debe ser de aplicación a las personas fallecidas las autoridades públicas o los organismos públicos o privados que gestionan documentos de interés deben ser servicios que estén obligados con arreglo al derecho de la unión a adquirir mantener evaluar organizar describir comunicar promover y difundir documentos de valor perdurable para el interés público general y facilitar el acceso a ellos eso es lo que yo llamo el deber de archivo es obligación de los estados custodiar los documentos y hacerlos accesibles pero también dice en un segundo párrafo los estados miembros también deben estar autorizados a establecer el tratamiento ulterior de datos personales con fines de archivo por ejemplo a fin de conocer información específica relacionada con el comportamiento político bajo antiguos regímenes de estados totalitarios el genocidio o los crímenes de lesa humanidad no solo censos de víctimas también nos habla de la posibilidad de hacer listados de perpetradores y de hecho eso lo hemos visto en Polonia en Rumanía en otros países sobre todo los que han manejado los archivos de la seguridad del estado con mayor capacidad o con mayor rigor yo creo que toda la polémica en torno al derecho al olvido si analizamos ampliamente el reglamento no tiene mucho sentido salvo que la famosa sentencia de Google contra España o España contra Google la agencia protección de datos aquí nos podrán comentar algo más se aplicó antes de que el reglamento fuera aprobado es del año 14 ya se manejaba el concepto de derecho al olvido pero aquí se maneja de una manera distinta es el de que desaparezca de internet información sobre una persona que desaparezca de los buscadores que no salga en los listados al hacer una búsqueda en Google o en cualquier otro buscador que no es exactamente lo mismo que acabamos de analizar del artículo 17 del reglamento derecho de supresión de los datos y esto si me preocupa termino ya diciendo que todo este tema de la supresión en Google hay un formulario que tú puedes usar la agencia protección de datos ofrece también otro formulario para poder dirigirse a estos buscadores de información y solicitar el borrado pero la toma de decisión la toman la adquieren los propios empresarios la propia entidad Google o cualquier otro buscador y eso está dando lugar a que exista un negocio que nos plantea cuestiones éticas aquí tengo de una rápida búsqueda dos páginas web en España la primera Google Clean cuyo lema es cambia tu futuro vive el presente sin estar condicionado por tu pasado la otra es de título muy explícito teborramos.es que dice borramos tus resultados de Google desaparecer de Internet es tu derecho y aquí lo dejo muchas gracias Muchísimas gracias Antonio y sobre todo gracias por tratar de ajustaros a los tiempos porque sé que es complicado y espero que luego tengamos algunos minutos para plantear debate voy a pasar la palabra ahora a Jesús Rubí Navarrete Jesús Rubí Navarrete es abogado en su larga trayectoria ha sido director del gabinete del ministro de justicia secretario general técnico del ministerio de relaciones con las cortes y también vocal del tribunal de defensa de la competencia entre 1999 y 2002 fue adjunto al director de la agencia al director de la agencia de protección de datos y entre 2002 y 2005 subdirector general de inspección de datos de la misma institución actualmente actúa como vocal coordinador de la unidad de apoyo y relaciones institucionales de la agencia española de protección de datos es también es autor también de diversas publicaciones en materia de derecho de competencia procedimiento administrativo y protección de datos personales ha sido colaborador en diferentes universidades de España y además participa en proyectos internacionales en colaboración con otras autoridades de protección de datos de Europa y del mundo tales como República Checa Bulgaria Bosnia y Herzegovina Israel y Croacia tiene la palabra perdón muchas gracias por la muchas gracias por la invitación a un tema apasionante como es el de la memoria democrática desde el punto de vista de la normativa de protección de datos la ley de memoria democrática ha supuesto una innovación sin precedentes sin precedentes ya en el marco del reglamento general de protección de datos que se ha comentado en la intervención anterior ¿por qué? porque el reglamento general de protección de datos exige que las las normas que se refieran al tratamiento de datos personales tengan que analizar las implicaciones que tiene su contenido respecto de ese tratamiento de datos personales y eso se ha traducido en que los informes de la ciencia española de protección de datos exijan que haya un artículo o una disposición adicional que contemple las previsiones de la norma y la traduzca a las categorías de la ley de protección o del reglamento europeo de protección de datos que identifique quién son responsables del tratamiento de los datos cuáles son las finalidades cuáles son las bases jurídicas cómo se pueden ejercer los derechos si tienen limitaciones etcétera y la primera ley en la que se ha incorporado una disposición en este sentido precisamente ha sido la ley de memoria democrática que estuve yo colaborando con el ministerio de la presidencia para poder hacer esta disposición porque lógicamente le sonaba a chido mandarín cómo se hace esto y es una disposición enormemente interesante que ha servido de precedente y que da respuesta a buena parte de los riesgos y de las implicaciones que se han comentado sobre el reglamento general de protección de datos la disposición adicional décima de esta ley hay una forma muy sencilla de decir que se cumplirá la normativa de protección de datos que es decir y en todo esto que regula esta ley se aplicará el reglamento general de protección de datos pero eso no aporta ninguna seguridad jurídica y ninguna clarificación sobre las consecuencias prácticas de cada norma que son enormemente enormemente variadas y por tanto en esta ley se hizo este ejercicio de desarrollar esta aplicación sí se hace una referencia general a que se cumplirá el reglamento y a continuación se analizan las implicaciones que en relación con el reglamento de protección de datos tienen las previsiones de esta norma y entonces hay en esta disposición adicional que es larguísima se empieza analizando el registro de víctimas se identifica la finalidad del tratamiento que es la recuperación de datos con objeto de gestionar las políticas públicas de recuperación moral y recuperación de la memoria de las víctimas una finalidad acotada pero amplia que permite o habilita o legitima un amplio tratamiento de datos se identifica al responsable del tratamiento y a la base jurídica que se ha mencionado haciendo referencia al reglamento no específicamente a esta ley en la intervención anterior el interés público con fines de archivo investigación científica histórica o fines estadísticos una de las de las bases jurídicas y la gestión de políticas públicas para el reconocimiento de las víctimas y la reparación y no repetición de este tipo de situaciones es decir una identificación de una relación de las bases jurídicas del tratamiento que está relacionada con una amplitud enorme del tratamiento de datos como está contemplado en esta ley la habilitación legal para la publicación de datos de autoridades y funcionarios públicos para la investigación histórica y científica y el principio de minimización de datos pero en el marco de esa legislación hemos tenido y ya tuvimos una reclamación de ejercicio de derechos por una persona que estuvo en la que se había publicado su identificación en el tribunal que condenó a Miguel Hernández y ejerció el derecho de supresión y se denegó la aplicación de ese derecho de supresión en este caso precisamente por estos motivos de interés público vinculados a la legislación de archivo documental que tenemos en España y en lo que se refiere a las fuentes pues se describen las distintas fuentes de las que se puede obtener información se contempla la obligación de los responsables del tratamiento de cada uno de estos sistemas de información de garantizar la exactitud de los datos no conforme a la normativa de protección de datos sino conforme a las peculiaridades y especificidades y restricciones y obligaciones de la normativa sectorial de patrimonio documental que se aplica como una ley especial respecto de la garantía de exactitud genérica de la normativa de protección de datos personales se exige que haya la posibilidad de facilitar la información sobre los datos personales en cumplimiento de los artículos 13 y 14 del reglamento europeo el artículo 13 es la información que se facilita cuando los datos se obtienen directamente de una persona que es muy sencillo informar y el artículo 14 cuando no se han obtenido de esas personas pero para facilitar la aplicación de este artículo 14 se señalan las medidas que serían adecuadas para facilitar esa información no personalizada sin que sea una información nominativa sino que se pueda ir a informaciones que estén descritas en un sitio web o en cualquier otro lugar al que se pueda acudir a obtener esa información y en lo que se refiere a la conservación de los datos de nuevo se aplica el criterio de la ley especial como prevalente que es la normativa del patrimonio histórico español en cuanto a la medida de seguridad bueno aquí se aplica como en todo el ámbito de las administraciones públicas el esquema nacional de seguridad en cuanto al ejercicio de los derechos se permite el ejercicio el reglamento general de protección de datos no en principio no contempla el ejercicio de derechos por los familiares de los fallecidos pero permite que los derechos nacionales puedan ejercitar estos derechos y la legislación española ha permitido que se faciliten determinados derechos por parte de los familiares de los fallecidos pero con las limitaciones que estén en una norma y en particular en esta norma se limita el ejercicio del derecho de supresión precisamente para garantizar la finalidad de la norma que es las finalidades que antes he mencionado en sentido amplio con el fundamento jurídico de garantizar el interés público y los derechos de las víctimas y de la sociedad en general en relación con la rehabilitación o los derechos de estas víctimas y no se aplica la normativa de protección de datos a las víctimas fallecidas también se regula el censo de víctimas o se hace referencia al censo de víctimas del artículo 9.2 y 3 se identifica la base jurídica del tratamiento que de nuevo es el interés público aquí los consentimientos no pintan nada si me permite la expresión la expresión coloquial porque es interés público con fines de investigación histórica científica y estadística para las finalidades amplias de la ley el reconocimiento de las víctimas y la recuperación de la memoria histórica que es una finalidad social ni siquiera vinculada a las personas relacionadas con las víctimas se establece que sea de acceso público se identifica como responsable del tratamiento en ese momento el gobierno parece ser que no había determinado qué ministerio iba a ser el competente sobre esta materia y se especifica que será el ministerio al que se tenga atribuidas estas competencias y se contemplan previsiones sobre el ejercicio de los derechos de acceso de reivindicación supresión etcétera similares a las que he mencionado y en cuanto al base al banco de datos de ADN también se identifica el responsable del tratamiento que es el instituto nacional de toxicología y ciencias forenses la base jurídica es de nuevo el interés público de investigación histórica y las medidas de búsqueda de desaparecidos y la identificación de las víctimas la asociación de esos datos genéticos con los de los familiares la finalidad del tratamiento la recepción y almacenamiento de perfiles de ACN para compobar con la identificación genética de las víctimas y un principio de minimización de datos que de lo que trata de conseguir es que para hacer esas asociaciones de datos no se utilicen los datos mínimos imprescindibles para poder asociar a las víctimas con las personas afectadas se recoge la muestra se admite la recogida de muestras biológicas de familiares en la ley también aquí sí que hay una base jurídica distinta que es el consentimiento informado porque son aquellos familiares que quieren no tener información y ver si están relacionados con las víctimas los que tienen que decidir si sí o no permiten la posibilidad de que se obtengan datos de ADN y se pueda contrastar con las víctimas la finalidad del tratamiento la repito es la genérica anterior que ya he señalado y la observación no tiene un periodo temporal sino un criterio indefinido el tiempo necesario hasta la finalización de los correspondientes procedimientos esta es una descripción genérica de la finalidad no acotada a un tiempo concreto pero que permite la conservación de datos de una manera de una forma amplia siempre que sean necesarios para garantizar esas finalidades y en cuanto a las cesiones de datos del banco de ADN pues se articulan quienes pueden ser los cesionarios los laboratorios debidamente acreditados las administraciones públicas competentes para la tramitación y la resolución de estos procedimientos aquí la base jurídica no es el interés público sino una base jurídica más reforzada el cumplimiento de una obligación legal se trata la minimización de los datos para conseguir esa identificación a través del número de identificación fiscal y se aborda en el ejercicio de los derechos conforme a la normativa de protección de datos que en este caso está condicionada por las previsiones de la normativa de patrimonio histórico y documental en definitiva es la primera resolución la primera disposición adicional innovadora completamente innovadora en materia legislativa al ver y describir todas las implicaciones que respecto de la normativa de protección de datos los datos que se tratan los cesionarios las bases jurídicas las finalidades los responsables etcétera en una materia que es particularmente delicada por el sistema los distintos sistemas de información que contempla la ley y que tiene que servir de modelo y ejemplo pues para que este tipo de disposiciones se incorporen con carácter general en la normativa de protección de datos pero vuelvo como conclusión a decir aquí el derecho al olvido de supresión de la sentencia del Tribunal de Justicia sobre Google no pinta nada absolutamente nada porque es un derecho de supresión para relacionar con la como se ha comentado antes es un derecho de supresión para la supresión de enlaces que permitan el acceso a páginas web donde conste información personal en búsquedas a partir del nombre de la persona exclusivamente sin que se elimine la información de esos sitios web y permitiendo que se pueda utilizar el buscador con otros criterios de búsqueda distintos de los nombres de la persona pero que no es operativo en relación con estas bases de datos que no están en sitios web no tienen nada que ver el derecho al olvido de Google que tiene a su vez limitaciones por razones de interés público pero no tienen nada que ver con la gestión de esos derechos en relación con estas bases de datos y con esto pues he terminado la intervención muchas gracias muchas gracias muchas gracias jesús y de nuevo reitero el agradecimiento a todos los ponentes por ajustarse a los tiempos de la mesa hemos completado el tiempo de la sesión pero tenemos unos minutos para plantear algunas preguntas por parte del público por tanto os cedo el micrófono por si queréis participar o preguntar a los ponentes sobre alguna cuestión concreta bueno primero de todo felicidades porque esta temática es un tanto compleja y todos habéis transmitido una pasión absoluta en relación a esta temática hoy estamos en la prisión model aquí en Barcelona en esta prisión hubo muchas víctimas de la represión de la dictadura y muchas de estas víctimas no sé si todavía hay alguien de la Asociación Catalana de Presos Políticos que esta mañana sí que estaban todavía algunas de estas personas que fueron víctimas de la dictadura están vivas entonces mi pregunta es para Jesús y para Ari ¿qué pasa con la recientemente aprobada ley de memoria democrática en relación a las víctimas que están todavía vivas pero son víctimas de la dictadura se puede o no se puede publicar sus nombres la pregunta es para Jesús en relación a la ley aprobada y la otra pregunta es para Ari que me gustaría conocer su opinión de qué se debería hacer con estas víctimas que todavía están vivas Recogemos un par de preguntas creo que había un par de manos más Gracias por tus intervenciones comentaba esta mañana que cuando investigamos el tema de la represión de unas incidencias sexuales y de género fundamentalmente se abordaba a través de los expedientes de vagos y maleantes de los expedientes de los archivos que suelen estar en los archivos provinciales o en diversos archivos Estos expedientes o estos archivos tienen bastante difieren mucho en cuanto a la posibilidad de acceso a los mismos por ejemplo en el caso del archivo de las Palmas de Gran Canaria donde están los expedientes del juzgado de vagos y maleantes de las Palmas de Gran Canaria y de peligrosidad social también permite un acceso bastante libre bastante abierto no anonimizan los expedientes y permiten incluso hasta todos los de peligrosidad social hasta el año 78 el de Valencia sin embargo anonimiza todos los expedientes limita digamos conocer todos los datos de las personas y de alguna forma establece algunas limitaciones también de acceso otros por ejemplo si no recuerdo mal el de Bilbao prácticamente prohíbe el acceso es decir hay una discrepancia enorme entre unos archivos y otros y todos amparados supuestamente por la misma normativa entonces no sé hasta qué punto estas disposiciones adicionales de la nueva ley pueden permitir un acceso mucho más amplio mucho más flexible teniendo en cuenta incluso que normalmente los investigadores y investigadoras no vamos a decir los nombres ni siquiera sino vamos a sacar datos e información sobre cómo se reprimió a las personas homosexuales a los exigentes sexuales y de género hasta qué punto esta normativa nueva puede ampliar y flexibilizar ese acceso a los archivos y si hace falta alguna normativa digamos que regule de forma más específica para que este acceso sea más sencillo y mucho más abierto precisamente en aras de la verdad histórica y por encima incluso del derecho a esta privacidad de la que estábamos hablando gracias ¿alguna otra cuestión? pues yo si me permites porque tengo que coger el ave a las 6 y 25 y en fin lamento mucho haber llegado tarde pero la información que yo tenía es que me tenía que ir al aula magna de la universidad del edificio histórico de la universidad de Barcelona y allí me he ido y menos mal que me han había allí una reunión y ha venido una persona a decir usted aquí que pinta y tal y yo estoy esperando a la reunión y tal y me dice pues es que esto no es aquí entonces ya me he enterado que había que venir aquí pero bueno he llegado tarde he llegado deprisa y ahora me voy también corriendo lo lamento mucho pero bueno en relación con estas preguntas la publicidad de los datos de la vida o sea esta ley tiene un abanico de bases de datos muy amplio con unas finalidades como he descrito bastante genéricas no muy específicas sino muy genéricas y sobre todo vinculadas a la normativa sectorial de patrimonio histórico y patrimonio de archivo histórico de patrimonio histórico y documental y son las reglas específicas de esas normas las que van a primar sobre los derechos o como leyes especiales sobre la articulación de los derechos que están en el reglamento general de protección de datos y en la ley orgánica de protección de datos por tanto en el marco de esas finalidades esas fases de datos se puede hacer se puede acceder y se puede hacer pública toda esa información en relación con el registro los registros de vagos y maleantes en la primera ley de protección de datos hubo un diputado socialista que se empeñó en incluir una disposición adicional restrictiva para que no se pudiera acceder a esa información pero era era el año mil novecientos noventa y uno noventa y dos no tiene nada que ver con la con la situación actual ahora las categorías jurídicas que hay que aplicar son las del reglamento general de protección de datos con las adaptaciones que es la auténtica ley de protección de datos en toda la Unión Europea la esta ley orgánica de protección de datos y garantía de derechos digitales no es la ley de protección de datos es la norma que adapta en unos aspectos el derecho español al reglamento general de protección de datos y por tanto hay que aplicar las categorías de esta las categorías de esta norma y en este en este ámbito precisamente como se describe en esta ley de memoria histórica que es una ley bueno aparte de debatida polémica y tal pero desde el punto de vista de protección de datos es una ley compleja que nos costó bastante trabajo el ir articulando con el ministerio de presidencia que implicaciones tenía según la información que contenía quienes podían o quienes debían acceder etcétera etcétera esta disposición adicional de nuevo abre unas posibilidades muy amplias y son unas posibilidades muy amplias desde luego relacionadas con finalidades con finalidades muy perdón a ver esto con finalidades muy abiertas no aparecen no sé pero aquí atrás sí con finalidades muy abiertas ¿no? porque porque interés público en la investigación histórica que es el planteamiento que ha hecho en su pregunta fines estadísticos que ahí los datos son anonimizados para reconocimiento de víctimas y recuperación de la memoria pero hay 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 a ver recopilación finalidad del tratamiento recopilación de datos de víctimas con objetos de gestionar políticas públicas de reparación moral y recuperación de la memoria de las víctimas es decir son unas finalidades enormemente amplias no cabe todo en esto pero la descripción de las finalidades es razonablemente precisa adaptada a la finalidad digamos histórica que tiene esta norma y posibilita en el marco fundamentalmente de la normativa que se aplica como ley especial el acceso y la comprobación de esta información entonces yo no entiendo por qué ahora tiene que haber limitaciones específicas si es en el ámbito de esta legislación y con estas finalidades que son amplias para no poder acceder a aquellos ficheros de vagos y maleantes que se regularon en la dictadura y yo con esto les agradezco de nuevo muchas gracias sus preguntas su presencia y si no tienen inconveniente me voy a buscar un taxi sin ningún problema para volver a Madrid gracias por el esfuerzo por realmente este viaje relámpago que encima él había llegado 20 minutos tarde una cosa insólita tengamos otras ocasiones voy a ceder la palabra por Antonio y posteriormente a Ari para responder a estas cuestiones y que puedan añadir sus últimas reflexiones y finalizaremos esta sesión yo además de las reflexiones que hacía Jesús me gustaría quizá poner un punto menos optimista en cuanto a la posibilidad de acceso a esos expedientes de peligrosidad social vagos y maleantes que se planteaban anteriormente yo creo que la ley de memoria democrática en sus tres artículos dedicados a los archivos hace una declaración genérica de que todo esto será accesible todo esto será accesible para todo el mundo pero pero esas declaraciones como bien decía Jesús genéricas así en bruto a mí no me acaban de convencer porque también la ley de memoria histórica del año 2007 hablaba de que todo lo de la guerra civil sería accesible de acuerdo con la legislación vigente y aquí dice lo mismo de acuerdo con la ley de patrimonio histórico español que solo afecta a los archivos de la administración general del Estado de una manera directa no a los competentes a los que son competentes sobre ellos las comunidades autónomas los ayuntamientos etcétera etcétera esa es una de sus primeras limitaciones y lo segundo que incluso con esa aplicación de la ley de patrimonio histórico tendríamos serios problemas y yo creo que muchos archivos seguirían con la ley orgánica de protección de datos de carácter personal y el reglamento general de protección de datos de la Unión Europea prohibiendo el acceso a esos expedientes al menos durante el tiempo que presumiblemente dure la vida de las personas afectadas por ellos yo lo siento pero creo que sería así hay una disposición adicional perdón una disposición final octava en la ley de memoria democrática que trata de salvar esto pero yo soy bastante escéptico sobre las posibilidades de aplicación de esa disposición la disposición adicional octava dice que el apartado c del punto primero del artículo 57 de la ley de patrimonio histórico español que es el que regula el acceso a los archivos a partir de la etapa de archivo central ese apartado c es el que habla de que los documentos que afecten a la intimidad y al honor de las personas serán consultables 25 años después de su muerte o 50 años después de la fecha del documento si no se conoce la fecha de la muerte de la persona bien pues lo que dice esta disposición es que ese apartado c no se va a aplicar no se va a aplicar en este caso en la consulta de los archivos históricos siempre estamos metiendo coletillas que de alguna manera nos habrían y que es un archivo histórico si no tenemos una ley de archivos estatal que defina lo que es un archivo histórico volvemos a los problemas de siempre por eso las asociaciones de archiveros y de instituciones memorialísticas habíamos planteado un conjunto de enmiendas a la ley y lo que queríamos es que se relacionaran los fondos entre otros los de vagos y maleantes propiedos de sociedad social consejos de guerra el tribunal de orden público el tribunal de responsabilidad para que entraran directamente en ese censo de fondos de interés para la memoria democrática pero no para crear un censo sin más que no vale para nada no vale absolutamente para nada sino porque si tú creas ese censo tienes que decir que todo lo que está en ese censo es de libre acceso universal para todo el mundo sin restricciones sino que ese sentido tiene crear una sección especial del censo decir como dicen que va a ser para digitalizarlo todo y ponerlo en internet universalmente vamos y yo llevo yendo esa canción 40 años no va a ser ni de casualidad gracias Ari gracias un par de comentarios sobre estos puntos primero a ver estas discrepancias y estas variaciones entre la manera en que las diferentes instituciones a ver un momento voy a intentar no repetir lo que ya se ha dicho y voy a simplemente añadir las discrepancias entre la manera en que las diferentes instituciones manejan la protección de datos surge creo yo por la diferente tolerancia a los riesgos diferentes perfiles los dispuestos que están a correr el riesgo es la cultura de la organización si vemos el museo del memorial del holocausto de Estados Unidos por ejemplo como funciona no les da miedo a nada tienen un presupuesto sin límite son súper osados muy osados y son un organismo de lobbying potente potente esto simplemente a modo ilustrativo yad vashem en israel por ejemplo tienen el apoyo legal como decía antonio ha habido cambios últimamente sí pero ellos tienen apoyo legal completo por lo tanto son totalmente osados quien les va a poner un pleito que lo intenten están totalmente tranquilos esto mismo tiene que pasar con otras organizaciones tienen que pasar de sentirse uy no claro es que tenemos datos privados y tenemos que tener cuidado porque no nos vayan a poner un pleito no ir más allá ha habido mucha gente que nos ha metido miedo en el cuerpo eso ha ido bien para su negocio uy te van a poner un pleito 20 millones de euros sanciones criminales no olvidarlo hemos tenido aquí al representante antes legal hemos hablado con representantes vale si están google los grandes agentes que son de mala fe o sea y con ellos ha habido muy poquitas multas ¿verdad? ¿qué van a hacer con instituciones de buena fe? tiene que haber un cambio de actitud en organizaciones culturales tienen que sacudirse el miedo tienen que ser un poquito más atrevidos y paso entonces a decir bueno ¿qué podemos hacer con la gente que sigue todavía viva? hay supervivientes del holocausto vivos hay muchos datos suyos que están ahí colgados abiertos una sugerencia esto no es asesoría legal esto es una sugerencia mía es simplemente un ejercicio de libre pensamiento si vemos en particular la RGPD la europea tenemos la 6.1.F que es interés legítimo cuando se publican datos por interés legítimo tienes que equilibrar el interés legítimo de la publicación que como hemos oído aquí es institucional es nacional es un montón de valores por una parte y luego por la otra parte tenemos a una persona que está viva ¿vale? ¿qué daño hay en publicar esos datos? yo creo que en el caso del holocausto lo tengo muy claro o sea en el 99,999% de los datos es mejor publicar los datos sirve el interés publicar los datos os daré un ejemplo de gente que quería quitar datos conozco que hay un superviviente del holocausto que le daban miedo los negacionistas del holocausto les daba miedo y pidió que se quitaran sus datos de lo que está colgado en internet no que se borraran sino que se quitaran de internet conozco el caso también de una familia no el superviviente los descendientes de un superviviente una historia muy trágica una tía que la violaron los soldados rusos después de la liberación y esto estaba en el testimonial de Yad Vashem de los 60, 70 y cuando se publicó en línea ellos los familiares solicitaron que eso se quitara de los datos en línea vale pues de pronto puedes descubrir que había algo que aparece en el lado de la publicación que es nocivo es muy nocivo digamos pues para la persona en cuestión si tienes un mecanismo de eliminar de decir vale en el 99,9999% es en interés de la publicación vale publicamos pero en este caso en particular no deberíamos publicar hay que quitarlo vale pues oye con sensibilidad lo quitamos os doy un par de ejemplos más sobre el holocausto uno era un médico de Nueva York que formaba parte de el equipo que estudiaba las alegaciones de los supervivientes del holocausto cuando él murió todos sus archivos se donaron a instituciones de estudio del holocausto y ahí había datos personales sobre daños psicológicos daños físicos a los supervivientes del holocausto si se hubiera publicado todo eso tal cual habrían sido datos muy sensibles no era simplemente esta persona estuvo en Buchenwald no sé cuántos años era mucho más allá o sea había cosas personales ramificaciones para sus cuerpos y sus almas otro ejemplo parecido a lo que decías tú antes una base de datos de gente que los alemanes nazis habían puesto en campos porque sospechaban que eran homosexuales esto se recuperó estos datos y ahora surge la pregunta ¿se puede publicar? el resultado sería que vamos a decir por ejemplo yo que sé me lo invento 10.000 personas que los nazis sospechaban que eran homosexuales y ahora pues se les visibiliza y a lo mejor algunos eran homosexuales otros no a lo mejor algunos ya habían salido del armario otros no ¿tienen derecho estas instituciones a publicar estos datos? bueno pues igual en este caso la balanza no está tan clara pero en términos generales ¿cómo vas a demostrar que el caso general se inclina más? a ver tenemos el 99,999% de que sí que vale la pena publicar y hay un caso que oye es mejor no bueno ¿qué más puedes hacer? pues haz una encuesta si sabes que tienes 10.000 víctimas vivas haz una encuesta haz una encuesta o toma una muestra representativa pregúntales llámales por teléfono no sé cómo lo hacéis a una encuesta de este tipo pregúntales y así tendrás evidencia de que a lo mejor el 99,98% lo que sea están a favor de la publicación o sea que no sé yo creo que esto es la manera de demostrar que sí que tienes interés legítimo en esta documentación y con esto se puede transformar la cultura ¿puedo añadir algo? me queda un minuto para decir algo esto lo sugerí hace años quizá aquí en España se haga caso si tienes unas cuantas instituciones que están haciendo esto unificar vuestros riesgos poner dinero hacer una vaquita que decimos y decir vale pues si nos ponen un pleito pues tenemos tiramos de este dinero alguien dice es que he aparecido en un panóptico yo estaba en la modelo porque yo estuve preso en la modelo no sé cuántos meses y lo habéis publicado y yo no quería que eso se supiera vale vamos a imaginarnos pues hablar con un bufete de abogados y decir vale ¿cuánto podemos perder? ¿qué nos pueden poner un pleito? ¿de 5.000? ¿10.000? ¡100.000 euros! ¿cuántos supervivientes de estos va a haber? 300 vale pues este es el riesgo lo asumimos conjuntamente lo cuantificamos y ya está y cambiamos de actitud y decimos vale pues tenemos seguros tenemos ramificación tenemos la asesoría legal hemos unificado nuestros datos publicamos en línea a ver qué pasa tampoco hace falta publicarlo todo podemos empezar con parte aplausos 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 aplausos